En busca del objetivo de innovación y eficiencia, TASA propuso a su cliente Maciza, con quien mantiene una relación estratégica desde hace 20 años, participar junto a un grupo importante de empresas en el desarrollo e implementación a nivel nacional del proyecto Bitren, obteniendo la homologación del corredor Concordia Escobar, siendo los primeros en recorrer con Bitrenes este tramo, que se extiende por 400 kilómetros. La idea de esta prueba es tratar de replicar la excelente experiencia que hay en la provincia de San Luis desde hace un par de años y tratar de llevarla a todo el país. El Bitren es un nuevo concepto en vehículos de transporte de carga. Una de sus principales características es su tecnología, desarrollada para la máxima seguridad del vehículo en ruta. Otra característica importante del Bitren es su capacidad, que permite transportar en un mismo viaje hasta un 80% más de la carga de un vehículo convencional, pasando de 30 a 54 toneladas. Con estas ventajas, se consigue un importante ahorro en combustible, disminuyendo sustantivamente la huella de dióxido de carbono, un tema importante para el medio ambiente, como para las empresas involucradas en este proyecto. Además, logra una menor transferencia de peso por eje a las rutas, disminuyendo el desgaste en las mismas. En el autódromo de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, se realizaron las pruebas del Bitren, comparándolo con vehículos convencionales de carga. Las mismas consistieron en pesaje por eje, giro en 180 grados, recorrido en reversa y recorrido en slalom. En todos los casos, la performance del Bitren superó las expectativas previas a los desafíos prácticos. Las pruebas que hicimos hoy salieron excelentes. Trabajamos en equipo, gente de Airman, gente de Cemento Avellaneda, gente de Maciza, nosotros poniendo todos de sí para lograr el objetivo que es homologar este tipo de vehículos. Particularmente al proyecto Bitren lo veo como un éxito. Tiene sistema de freno ABS, sistema de estabilidad EBS, tiene freno a disco en todas las ruedas. El empresario dador de carga va a ver el resultado, el cual va a lograr bajar un 30% el costo del flete, que hoy es mucho. Una vez que se homologue, va a ser un paulatino crecimiento de este tipo de vehículos en las rutas. Porque sinceramente aumenta la seguridad, ahorra combustible. O sea, lo veo como un futuro que de a poco se va a ir implantando en el país. O sea, lo veo como un futuro que de a poco se va a ir implantando en el país.